La gobernadora Jacqueline Fernández Brichto, preocupada por la situación de la sociedad, ha iniciado la colocación de lámparas en diferentes sectores que estaban a oscura. La gobernación trabajando a favor de la población. Veamos la información. Buenas noches, su nombre. Lucinda Carrasco, presidenta de la Organización por Desarrollo del sector de Villa San Carlos. Este trabajo, la noche de beca, ¿qué lo manda a hacer? Bueno, me siento agradecida a la gobernadora por el alcalde de las calles de la que aquí del sector de Villa San Carlos, ya que en las calles estaban a oscuras, me siento agradecida a él, ya que la policía podrá hacer un mejor trabajo. ¿Fue prometido esta lámpara? Sí, ella prometió que iba a durar las calles de Villa San Carlos y está bien como lo prometido. Muy bien. Buenas noches, le damos gracias a esta institución que nos está dando el apoyo para el barrio que tiene, que son bien para todos. ¿Quién manda esta lámpara la noche de hoy? ¿Quién la manda a las lámparas a instalar acá la noche de hoy? Hola, gobernadora. ¿Su nombre? Sí, Francisco Carrasco. Buenas noches, su nombre y este trabajo la noche de hoy se está realizando en su sector. Ramón Antonio Acevedo, dirigente comunitario del sector de Villa San Carlos. En cuanto al operativo de esta lámpara es algo maravilloso, ya que la delincuencia ataca cuando hay oscuridad. Pero estamos mirando a una mujer que se ha empeñado en que la romana sea uno de los pueblos más seguros. Me refiero a nuestra gobernadora. Aquí en Felicito le damos las gracias. Con un municipio de este lugar. Dios la bendiga. Ahí llega su equipo. Muchas gracias. Señor, este trabajo, ¿cómo lo ve esta noche, el día de hoy? Hola, agradecemos a la gobernadora provincial de La Romana. Estamos trabajando en el barrio, porque estamos locuros. Desde el tronco, acá para los troncos. Ahora estamos bien, porque ya estamos... Cualquiera se nos puede encontrar por ahí dando una perrada. Eso lo sentimos bien y a la Junta de Vecinos de Villa San Carlos. ¿Su nombre? El guardia, me dicen el guardia. Mi nombre es Bauta Balcón Alcarrago. El presidente se va a parar. Muy bien. ¿Cómo está la AMPA? ¿Están montando acá ustedes por acá la noche de hoy? Bien, 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 bien. ¿Qué tiempo tienen ustedes con esta situación por acá a los puros? Como cuatro meses ya. ¿Qué no está resolviendo este problema por acá? Eh, no lo había resuelto ahora que están... Quizá yo no sepa. Ayer, buenas noches, acá en el INVI. Y usted como dueño de este Colmar, de este trabajo que está realizando la gobernación la noche de hoy, ¿cómo lo ve? Nos sentimos muy agradecidos a la licenciada gobernadora Jaqueline por haber traído el equipo aquí para que ponga la eliminación aquí, porque lamentablemente había una muy poca eliminación y estaba muy segura aquí. ¿Qué tiempo lleva esto por acá a oscura? Desde que yo llegué aquí, tenemos seis o siete meses aquí, ya está a los puros. ¿Y la solicitaron y llegó porque llegó? No, llegó porque era la gobernadora de la Constitución, sin todo el equipo ahora. Perfecto. Buenas noches, hermano. ¿Su nombre? Este es el trabajo de la gobernadora, ¿cómo lo ve? El trabajo de la gobernadora muy bien, apoyando el INVI, que la debía de un papón aquí, están abriendo la lámpara muy bien. ¿Su nombre nuevamente? Andrés en Florentín. Muy bien. Muy bien por la gobernadora, muy trabajo. Don Buenas noches, este trabajo de la gobernación provincial, ¿cómo lo ve la noche de hoy? No, 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 muy bien, y tenemos eso apagado así, y ya estamos con la atención de la gobernadora, nos están alentando la calle, en este barrio, y le damos gracias a Dios primero, y después de nuevo a la gobernadora por su gran trabajo, que ha venido realizando, ya de unos tiempos por acá, de que ella fue sexual y no había cansado más nunca, y eso se lo agradecemos a ella. ¿Qué tiempo tiene la oscura por acá? ¿Qué tiempo? No, tenemos alrededor de un mes aquí con esta lámpara. ¿Dañado? O bañado. Muy bien, ¿su nombre? Mi nombre es Jordán. Muy bien. Este es el trabajo de la gobernadora Jaqueline Fernández, junto a su equipo, que seguirán firmes en su labor. ¡Gracias por ver el trabajo de la gobernadora Jaqueline! ¡Gracias por ver el trabajo de la gobernadora Jaqueline! ¡Gracias por ver el trabajo de la gobernadora! ¡Gracias por ver el trabajo de la gobernadora Jaqueline! ¡Gracias por ver el trabajo de la gobernadora Jaqueline!